Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Waldo Molina. Don Waldo, ¿qué le ha parecido la fiesta, la organización? Excelente, muy linda. ¿Ustedes son pelarquinos? No, de Curicó. ¿De Curicó? De Curicó. Vinimos porque el alcalde estuvo llamándolo el otro día en la radio Cóndel y le dije a mi esposa que viniera para ver, porque yo tengo unos parientes que viven por aquí en Pelarco, pero no conocía, la verdad que no conocía Pelarco. ¿Qué le pareció la gran cantidad de gente que nos acompañó? Muy bonito, muy lindo todo, la comida muy rica. Estuvimos ahí, estaba lleno, se nota que vino harta gente y lo están pasando súper bien, está todo muy bien ordenado, está bien hecho. ¿Muy similar a la fiesta de la Vendilla en Curicó? Sí, muy similar, pero mucho más grande a la fiesta de la Vendilla. Oiga, no, igual, pero el pueblo es muy lindo. Además, compré unas cositas por ahí, la artesanía, los caballitos que tengo por ahí, así que lo pasamos súper, súper lindo, bonito. Andamos con la señora, la hija, en familia. Así que lo felicito al alcalde y a usted y a toda la Comuna de Pelarco por esta fiesta que a la Virgen del Carme, que nosotros somos devotos a la Virgen del Carme y para la profesión del Carme en Curicó desfilamos de guaso a caballo. Don Waldo, queríamos aprovechar también la oportunidad de regalarle la pulsera oficial de la actividad para que usted pueda... Muchas gracias. Gracias. Así que muchas gracias por su visita y en familia, y lo invitamos a seguir visitando y disfrutando de Pelarco. Muchas gracias a Pelarco, que esté muy bien, hasta luego, gracias. Gracias.